No lo son, no lo son, no lo son, no lo son, no lo son Una chiquita caliente en el amor de nuestros ojos, de nuestros ojos Y ahora se va, y ahora no sé si estará Y ahora se va, y ahora se va, y ahora se va Uy, me traigo a casa, y me caras, right, it's another rainforest Estoy muy cansado, Mateo sabizo, yeh yeh R interacting conmigo, ya me lloré a terrifying y tocando espertile desirlandarte conmigo Evet 예 앤흵 Persona no te llevo a ser bonita Te할unas no me no necesitas Te cruelty neicanque el lugar que es wasn't at the point Era así y bien para el planeta Y está para todas las bellezas Como que la noche no empieza Le damos la pieza Esto es para que no te pierdas las piezas Tú lo que nos quiegas la cabeza Y vengo Pare Muévelo Como tú lo haces Pare Muévelo Como tú lo haces ¡Qué! ¡Let's get it! ¡Van arriba latino! ¡One, two, hey! Vienen conmigo Estudiendo la belleza La vieja ¡Come on! ¡Yay, yay, yay! ¡Let's get it! Vienen conmigo La realidad La realidad que hace conmigo ¡Yay, yay, yay! Let it go, right! ¡Come on! ¡Van arriba latino! ¡Van arriba latino! ¡Van arriba latino! ¡Van arriba latino! ¡Prepare el mundo! ¡Van arriba sin altura! ¡Let them go! ¡No será nada! ¡La energía! ¡Estamos en la casa! ¡Sí! ¡Van arriba latino! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!